En eso tenemos tres líneas de trabajo fundamentales que son el acceso a la tecnología, las nuevas tecnologías al ordenador y a la tablet, la estimulación multisensorial y la comunicación alternativa. Pero aquí en la feria hemos traído especialmente nuestras soluciones de comunicación aumentativa alternativa, en particular en Esoverbo, que es una aplicación para Windows y Android que permite crear tableros de comunicación e interactivos y actividades educativas o juegos basados en pictogramas o en imágenes reales. La gente lo que va buscando, la aplicación que tenemos son soluciones que sean sencillas de utilizar, que sean asequibles, que no requieran más tiempo invertido en aprender a utilizar una herramienta que el tiempo que vas a aplicar utilizándola. Por eso nosotros simplemente hemos intentado hacer soluciones que sean muy sencillas, que sean fáciles, que tengan una barrera de entrada muy pequeña.